El presidente de México, Enrique Peña Nieto, admitió que dentro de las labores de los militares no está el vigilar las calles. Al clausurar el Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia, Peña Nieto agradeció a las Fuerzas Armadas por la gran labor que han hecho, donde dijo que los soldados y marinos mexicanos están para cumplir una misión, preservar la seguridad interior, cuidar nuestra soberanía y no necesariamente para hacerse cargo de tareas que en estricto orden corresponden a las policías investigadoras y a las distintas procuradurías del país. En el acto estuvieron presentes algunos funcionarios, entre los que destacan el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Edmundo Bolaños, el procurador de Justicia, Renato Sales Heredia y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez. Ante estas declaraciones, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, pidió que el Ejército continúe más tiempo en las calles, a pesar de que el presidente Peña Nieto indicó que las Fuerzas Armadas permanecerán en la vía pública hasta que los estados regulen y mejoren sus sistemas de seguridad.